Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa 2000 años después. Pues está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y estamos nuevamente con un tema sumamente interesante. Para eso tenemos un invitado que ya es recurrente de la casa, de la familia, que es nuestro hermano Tomás Vázquez. ¿Cómo estás Tomás? Hola Roquel, ¿cómo estás? Hola amigo Fetevidente. Pues sí, aquí abriendo las puertas de sus hogares y pues en este sentido caminando en mano de María y tratando de aprender porque siempre uno dando aprende y en ese punto pues conociendo un poquito más de las enseñanzas y las herramientas que nuestra madre nos da para vivir en el día de hoy. Gracias Tomás. Entonces fíjate, un aspecto importante de todo esto está en que aquí mi hermano Tomás, como ustedes saben, es doctor y es de la iglesia. Entonces se le puede decir que es doctor de la iglesia. Tenemos un doctor de la iglesia aquí con nosotros. Padre santo. Sí, entonces, así que vamos a aprovecharlo. Está como un amigo nuestro que me dice, el doctor de Fátima, el doctor de la Virgen. Yo digo, la Virgen no se enferma. Bueno, el doctor de la Virgen. Hay que aclarar esa cosa, pero bueno. Entonces, bueno, antes de continuar con el tema, ustedes saben que para mí es muy importante y yo sé que para ustedes que este canal sigue adelante. Y todos podemos colaborar para que Fetev pueda seguir adelante. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de tres maneras muy concretas. La primera, evidentemente, tenemos que ver el canal. El canal está lleno de programación edificante, buena para ayudarnos. Hay un programa, por ejemplo, en particular que se llama Pentecotez Mariano. Se lo recomiendo por si no lo ven. Y hay muchos otros programas que tenemos acá y que definitivamente edifican a todos. Así que hay que ver la programación para enamorarse del canal. Pero más que enamorarse del canal, enamorarse de lo que el canal te ofrece, que es el Evangelio. El segundo aspecto importante es la oración. No podemos nunca hablar lo importante que es la oración en nuestra vida personal, familiar, en nuestros apostolados, para el mundo entero. Nunca oraremos lo suficiente. Y sobre todo nosotros los laicos, que creemos que estamos orando mucho y no estamos orando nada. Así que siempre póngase como meta orar más. Y en sus oraciones recuerde esta obra. Pedirle al Señor que la bendiga, la protezca, la haga fructificar, porque lleva el Evangelio a todos los rincones de nuestro país. Y finalmente recordar que, bueno, como Tomás y yo, que también tenemos esposa, hijos, deuda, que ese tema no me gusta. Deuda. Ese tema no me gusta mucho hablarlo. Pero deuda. Pero necesitemos que trabajar para conseguir el bien material. Bueno, FTV también trabaja para poder solventar los gastos. Pero como no es un negocio, no tiene fines de lucro, sino que lo que recibe para reinvertirlo en la organización depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo usted puede ayudar a FTV? Simple y llanamente puede usar a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. O puede usar los bancos en los que FTV tiene cuenta, que se llama Fundación para la Educación en Televisión. Así se llama la cuenta. ¿Dónde tenemos cuenta? En el Global Bank, en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y en el Banco General. En todos puede hacerlo personalmente o a través de la banca en línea. Y en particular, una aplicación que se ha hecho muy popular en Panamá, que es del Banco General, que si usted tiene cuenta en el Banco General, usted puede usar la que es el YAPI. El YAPI simplemente busca, en vez de un número de celular, busca en el directorio y busca FTV05. Y ahí usted puede hacer fácil una donación de lo que su corazón indique. Recuerde, FTV no aspira a sostenerse de enorme donación, de que alguien venga y diga 50 mil dólares. Sí, se lo agradecemos, le damos gloria a Dios, pero eso no es sustentable en el tiempo. ¿Qué es lo que FTV aspira? El óvulo de la viuda. Usted dé lo que usted puede dar. Sabemos, todos hablamos de que estamos en una situación difícil, pero nadie es tan pobre que no pueda dar, por ejemplo, un dólar. ¿No? Entonces, si usted se compromete y dice, yo lo que puedo dar es esto mensualmente, quincenalmente, y voy a ser constante, con eso ayuda muchísimo a la evangelización. Recuerde que pequeñas donaciones, pequeños granos, hacen una montaña de amor que hace posible que la obra de Dios siga adelante. Así que, anímese a comprometerse con esta obra que hace tanto bien a nuestro país. Dicho esto, vamos a continuar con el programa y vamos a preguntarle a nuestro hermano Tomás Vázquez, que estábamos hablando tras bastidores sobre el tema del programa del día de hoy, que es el tercer, o la tercera parte, el secreto de Fátima. Yo en primera hora te quiero preguntar algo, Tomás, y lo hago con esta, porque es la confianza que nos tiene. A ver, tú eres bochinchoso, porque si es un secreto, ¿por qué me lo vas a hablar? Porque se supone que los secretos no se hablan. Así que aclárame qué es eso de secreto y qué es eso de tercera parte. ¿Por qué hablamos de esa manera? En atención a las personas que no han podido sintonizar los otros programas. Así es. Roquel, estás clarito, como decimos nosotros en buen panameño, en cuanto a qué es un secreto y por qué sí es un secreto. Se dice, bueno, es que se marcó como secreto porque en el momento que la madre lo dio, pidió que no se dijera a nadie. Eso fue un tema, pero un temazo para los chicos. Y como decimos, lo hablamos en confianza y de manera así como un poquito hasta jocosa, porque es importante que el Fetevidente se dé cuenta del porqué de los términos y de las circunstancias que también podían vivir estos chicos. Recuérdense, Lucía tenía nueve años, Francisco tenía ocho años, perdón, siete años, y Jacinta tenía seis nada más. En efecto, ya había pasado una circunstancia donde ellos habían, desde la primera aparición, dicho que no iban a decirle nada a nadie. Y la más jococita, la más extrovertida, Jacinta, los soltó a la mamá y ¿para qué fue eso? Eso fue una revolución. Y es ahí donde comienza la perpicacia de las demás personas. Porque como dices, el bochinche, una persona le dice a otra, una le dice a otra, pero dice que no le diga a nadie, pero le dice a la otra, pero no le dice a nadie. Y se forman, pues, los comentarios y es donde se, vaya, se publica la información de que se está dando una aparición por una señora. Secreto. ¿Por qué secreto? Porque la madre, luego de darlo en este punto, ese 13 de julio de 1917, le indica a los chicos que no lo digan a nadie hasta el momento en que ella lo indique. Así de sencillo. No se lo digan a nadie hasta el momento que ella lo indicara. ¿Por qué es la tercera parte? Mucha gente le dice el tercer secreto. Creo que en el sentido de terminología estaría mal dicho y se puede malinterpretar. Porque se pensaría que había entonces tres secretos. La verdad es un secreto dividido en tres partes. Las tres partes de la narración que se dio en la aparición de ese 13 de julio de 1917. La primera parte, que fue la visión del infierno, ya lo habíamos comentado en el programa anterior. Y la segunda parte, en la que la madre refería, el efecto de que Jesús solicitaba que en el mundo se llevara a cabo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Con ello, con lo que es la consagración a su Inmaculado Corazón, que es lo que involucra adicional a la práctica de los cinco primeros sábados de mes. Entonces, dado esto, esa era la primera y segunda parte. Estamos hablando que es un secreto dividido en tres partes. Entonces, tercera parte del secreto, el secreto de Fátima. Entonces, cuando en la generalidad de los casos Roquel hablan del tercer, o el secreto de Fátima, así generalmente, se refieren a la tercera parte del secreto. O, algunos, pues, me van a escuchar, porque es importante que el festevidente sepa, para que no quede en el aire, que van a decir, bueno, el tercer secreto de Fátima, ya saben a lo que se van a referir, que es lo que vamos a adentrarnos y a profundizar ahora. Pero, verdaderamente, es la tercera parte del secreto de Fátima. Y, dentro de estas circunstancias, ¿cuál es la connotación que tiene? Antes de poderlo narrar, es que, bueno, logra ser un material de por sí, que es una profecía, que logra ser muy tergiversada por muchos creyentes. Se utiliza también como un tema cataclítico, básicamente llevado a un extremismo sin nivel. Se busca con esto, quizás, a veces, confundir a la feligresía y llegar a pensar que el mensaje, pues, es un mensaje que habla de la destrucción o aniquilación del mundo, cuando es un mensaje esperanzador, Roquel. Bueno, pienso que, para ubicarnos en el tiempo, tal vez los que tuvieron la oportunidad de vivir o no tuvieron la oportunidad de vivir, porque muchos que nos pueden escuchar, probablemente, por diversos motivos, no tuvieron o no estaban comprometidos en la iglesia, así que no era un tema que les importara, o tal vez, el tema era de que, efectivamente, no tenían, pero antes de que oficialmente se hiciera público el contenido del secreto, los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, sabíamos que había una enorme especulación. Había gente que proclamaba que sabía cuál era el secreto y se decía de que venía o no venía, durante muchos años podríamos decir que prácticamente acosaron a Lucía para ver si podían extraer alguna información del secreto, hasta que por fin la iglesia con el Papa Juan Pablo II decide hacerlo público. ¿Puedes contarnos? Así es. Fíjate que para que llegara a hacerlo el Santo Padre San Juan Pablo II público, y eso fue en el año 2000. Sabía Lucía que tenía que venir un mensaje del cielo, así lo narraba. Tiene que venir un mensaje del cielo en la que le indique cuándo decir el secreto. Y como muy bien dices, mucha gente la quiso persuadir para que lo diera. En efecto, como sabían que para poner el primer ejemplo ocurrió ese famoso 13 de agosto de 1917, o sea, un mes después, cuando el alcalde de Leiría, Fátima, los intersecta en el camino a la aparición y le hace ver como que lo va a llevar más rápido y lo que hizo fue encarcelarlos. Y lo que quería era que les dijera cuál era el secreto, siendo que ellos quedaron completamente en este sentido callados y no lo dijeron. Es una historia que ya podemos narrar después. Y así sucesivamente, a medida que iba creciendo, iba haciendo pues su crecimiento espiritual dentro de lo que es el convento y el área donde se encontraba, pues sentía que en algún momento la Madre del Cielo le iba a dar un mensaje. Y este mensaje lo sintió así en 1949 por medio del Obispo de Leiría cuando le envía una carta y le solicita la posibilidad de parte de ella que le pudiera describir el secreto. Y ella siente que ese es el mensaje que la Madre le da a través del Obispo de que ella lo pueda dar. Sabía que era el momento de que lo podía dar. Por cierto, antes, en 1929, ya le indicaba a la Madre que prontamente le iba a indicar cuándo poder dar el secreto. Entonces, es todo un proceso y de ahí este secreto pues ella lo escribió y ponía en un inicio textualmente hablando. Decía, escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el Señor Obispo de Leiría y la Santísima Madre Vuestra y Mía. Sabía que era una orden del cielo a través del Obispo. El Obispo lo lleva entonces porque lo llevó completamente señado al Papa de la época y es en 1960 que el Papa lo toma, lo lee y decide archivarlo. Dentro de estas circunstancias, como dicen, muchas especulaciones, quizás la gente aduce que pues el temor de lo que podría pasar por lo que decía y todo esto prefirió archivarlo y no fue sino cuando el Santo Padre San Juan Pablo II luego de su atentado que estuvo en la Plaza de San Pedro que fue un 13 de mayo de 1982 casualmente siendo que era fecha de Nuestra Señora de Fátima supo y sintió que era la madre que lo había protegido y en su lecho de cama casualmente solicitó que se le trajera este secreto para leerlo y conocer más del mensaje de Fátima y bueno, ya la historia es la que sigue. Muy bien, Tomás, excelente. Vamos a hacer el primer cambio del programa y después continuamos con este tema interesante que es la tercera parte del secreto de Fátima. Fátima Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este subprograma 2000 años después. Estamos con Tomás Vázquez hablando de la tercera parte del secreto de Fátima que, por lo que ustedes no saben, causó mucha especulación sobre todo por todo lo que fue el siglo XX y ahora en el siglo XXI el Señor nos concedió la gracia de conocerlo que no se acabaron las especulaciones han seguido por eso le vamos a pedir a Tomás que nos dé el contenido empiece a desarrollar para si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar el contenido directo no lo que dicen porque a veces nos llega por referencia la explicación de la interpretación que alguien hace del secreto pero posiblemente usted no lo ha leído entonces es importante que ahora Tomás nos va a compartir efectivamente que nos comparte o que nos dice la Virgen a través de este tercer secreto o tercera parte del secreto perdón Roquel es cierto y recalco lo que tú dices el efecto de que ha llevado muchas especulaciones y aún al sol de hoy creo que cada vez lleva más especulaciones que nunca hablamos de que estamos en los últimos tiempos de que nuestro corazón debe convertirse de las pruebas que estamos pasando a nivel mundial y las purificaciones y se ve el mensaje de Fátima encriptado en el momento se podría decir que sí sí pero quizás de la forma como lo tomamos como lo discernimos y como lo queremos proyectar es donde tenemos quizás como cristianos católicos porque hablamos de María pues quizás tenemos la osadía de hacerlo y quizás confundimos la peligrosidad como bien dice vamos a narrarlo textualmente así como se encontró el escrito como se le llevó al papá San Juan Pablo II y pidió que se hiciera público en esa misa del año 2000 en ese entonces el cardenal Ratzinger y así decía y comenzaba así creo que lo habíamos comentado hace un momento porque se incluye esta parte porque se daba a entender porque era un secreto porque era el momento oportuno cuando el obispo de Leiría Fátima se lo solicitó que era que lo podría publicar y comienza escribo en obediencia a vos Dios mío que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiría y de la Santísima Madre vuestra y mía estas son palabras propias de Sor Lucía de Fátima la primera de los tres pastorcitos continúa después de las dos partes que ya he expuesto hemos visto al lado izquierdo de nuestra señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que nuestra señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él el ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia 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 y vemos en una inmensa luz que es Dios algo semejante como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el santo padre también a otros obispos sacerdotes religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza el santo padre antes de llegar para ella atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante apesando un brado de dolor y pena rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos sacerdotes religiosos y religiosas y diversas personas seglares hombres y mujeres de diversas clases y posiciones bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios este es el contexto de la tercera parte del secreto de Patio si se dan cuenta tiene componentes que se pueden llamar o imágenes o figuras que se pueden mostrar en el libro del apocalipsis es cierto por sacar el ejemplo el ángel de la justicia y por sacar el otro ejemplo María la madre del apocalipsis capítulo 12 sin embargo es muy importante que podamos narrar comenzando Roquel que el mensaje de por sí no es un mensaje que llama a la destrucción quiere evitar que el mundo se destruya por ende es un mensaje de esperanza decía el cardenal Raxinger en ese momento lo digo así porque en el momento él era cardenal fue antes exactamente de que fuera proclamado santo padre porque estaba en el momento el santo padre San Juan Pablo II y fue convocado o fue delegado al cardenal Raxinger que en el momento así como lo acabo de hacer lo pusiera público y le diera un discernimiento y el discernimiento se va entonces explicándose desde lo que es por qué un secreto por qué una profecía o una revelación y lo podemos también hablar porque es importante que el peligro sepa por qué es una revelación qué es una revelación y entonces cuál puede ser el sentido escatológico el significado escatológico del propio mensaje como tal entonces Roquel cuando quieras podemos compartirlo podemos interactuar simplemente en el efecto para seguir obtener un seguimiento primero se considera una revelación lo que muy comúnmente a veces llamamos profecía la revelación se divide en dos tipos es una como la palabra lo dice es una revelación que se le da que viene de lo que es el cielo y es autorizada es propia y la prueba la iglesia es para lo que es la enseñanza en la fe a los feligreses existe la revelación pública la que tenemos que es la palabra del señor palabra palabra de dios y existen las revelaciones privadas la gran mayoría es propia de nuestra madre las aprobadas por la iglesia definitivamente todas tienen un proceso de discernimiento por parte de la iglesia para que logren ser aprobadas otra está en camino de aprobación la iglesia tiene sus propios criterios para hacerlo y otras pues que son revelaciones quizás podríamos decir muy muy privadas de personas específicas en las que el Espíritu Santo así quiera revelarle cosas pero que hay que mirarlo siempre a los ojos del Espíritu Santo mire Tomás yo quisiera empezar hablando de la primera parte y a mí me parece interesante porque muchas veces con todo el respeto que me merecen algunos efectos evidentes nos escandalizamos y quiero decirlo con el mayor tacto que yo pueda nos escandalizamos ¿sabes por qué? porque no tenemos un conocimiento bíblico porque si nosotros conociéramos la Sagrada Escritura estos mensajes no fueran sorpresas así es por ejemplo quisiera yo compartir cuando por ejemplo aparece el ángel que a mí se asusta que un ángel señala con la mano derecha a la tierra y tiene una espada de fuego y pide penitencia 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 si usted ve solo olvides del Antiguo Testamento que hay muchos pasajes que hablan de esa situación vamos a hablar del Nuevo Testamento por ejemplo usted ve un texto que muchas veces pasamos de largo cuando Jesucristo sana a un paralítico y que le dice después que lo sana dice que le dice que se convierta no vaya a ser que le vaya a pasar algo peor está claro entonces cuando Jesucristo habla de los hayas hay de ustedes fariseos hipócritas y entonces les dice quien los va a liberar del castigo que se le tiene preparado entonces si efectivamente por ejemplo en el discurso de San Pedro cuando Ingura dice aléjese de esta sociedad o como quiere decir perversa entonces si efectivamente la escritura nos ha dicho que si la sociedad no entra en penitencia las consecuencias van a ser graves graves y la gente muchas veces Tomás pienso yo que lo interpreta que los edificios se nos van a caer encima ojalá fuera eso ojalá como decía decía Jesucristo en otro texto que habrá el día donde vamos a pedir montes cáiganos encima y no va a pasar entonces quiere decir que el menos de los problemas es que se que se nos caigan los edificios encima que haya terremotos lo más grave es la perdición eterna así es es como siguiendo esa misma línea Roquel lo más importante que es nuestra alma y estamos quizás agarramos un punto también por poner un ejemplo de como agarrar el mensaje el mensaje dice que se va a acabar el mundo se va a acabar el mundo y cuando se acaba el mundo para mí si terminamos aquí Roquel ni Dios lo quiera yo salgo voy a la calle me atropello un carro y me muero cual fue mi último tiempo lo pones de la matriz un infarto aquí mismo no puede dar pasó casualmente con un colega casualmente operando se infartó y falleció entonces cual fue el último tiempo el colega entonces estaría el alma del colega preparada para que ese momento que el señor decidió pues apartarlo de este mundo pueda su alma salvarse o pudiera estar su alma salva ese es el mensaje o sea estar preparados o prepararnos para el efecto de salvar nuestra alma para la vida eterna Roquel Tomás cuando yo estaba niño había un juego que se llamaba penitencia yo sé si te acuerdas agarramos una botella y daban vueltas si exacto claro y decían de que ah te tocó y decían bésame los pies exacto y te ponían unas más feas que Dios santo yo te hago esta broma porque quisiera que nos aclarara como si fuéramos niños de primera comunión ¿a qué? ¿cuál es la interpretación tuya que se refiere penitencia? ¿a qué es lo que el ángel nos está llamando cuando dice penitencia 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 casualmente la penitencia es una a veces si queremos hacer la relación con lo que es un sacrificio penitencia viene de penar es casualmente volcarnos a ver nuestro propio interior nuestro propio propio pecado y el daño que con el pecado en mi interior yo hago y al saber y al tener conciencia de ello decir Dios mío he pecado contra ti y a tener eso que me lleve a un cambio si yo no veo la crudeza la pudedumbre de mi pecado yo no voy a tener sentido con lo que llaman constricción tener un corazón contrito y humillado esa es la penitencia el llamarnos a cambiar por ver en mi interior el pecado que me aparta de Dios y que me hace perder en si mi alma entonces es la insistencia del cielo como dices cambia lo ponemos en otra palabra cambia 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 y mira el cielo no se contradice es excelente lo que dijiste hace un momento en cuanto a que el mensaje en este sentido no nos quiere llamar a irnos a llamarnos a ir al infierno el efecto de pedirnos con urgencia un cambio por eso el Papa perdón en ese momento el Cardenal Ratzinger decía que el que creía que el mensaje de Fátima era un mensaje del pasado pues estaba completamente equivocado porque es ahora más urgente que nunca Tomás disculpa tenemos que ir a un cambio y vamos a ir porque yo quisiera explorar ese tema que me parece importante las personas a veces nos quedamos solo con el tema pero tenemos que ir desgranando y si nos tomas varios programas no importa lo hacemos pero vamos a hacer el cambio porque queremos seguir hablando de esta primera parte del ángel penitencia 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 vámonos al cambio y después regresamos en el ángel en el ángel Muy bien, hermanos, estamos en la tercera parte donde estamos hablando de la tercera parte del secreto del espacio. Y ahí hemos quedado hablando con Tomás Vázquez. Solamente un segmento y ya acordamos de que no es de apuro. Esto no se trata de correr, se trata de desgranar lo más que podamos con nuestros pobres conocimientos, obviamente, lo que podamos discernir con ustedes sobre este tercer secreto. Yo quisiera preguntarte, Tomás, mira, ¿conoces la experiencia de gente que de repente toma tragos de más y al día siguiente, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y encima el malestar, ¿no? Sí. No vuelvo a Tomás Nunca. ¿Estamos hablando de ese arrepentimiento? ¿De ese arrepentimiento que estamos hablando o de esa penitencia es lo que estamos hablando? Podríamos hablar de un similar. Bueno, explícanos un poco más. Penitencia, penar, o sea, me duele, me pena, me apena el daño que he hecho. Con mi pecado. Es que, Roquel, si no logramos... Pero no vuelve a Tomás el otro fin de semana. Que ese es el tema. Es que ese es el tema. Y ahí es donde podemos, entonces, unir la mano de la madre. ¿Ok? ¿Qué pasa? En este punto, la madre es una madre de misericordia. Hija de Dios misericordioso, madre de Jesús misericordioso. Ella es madre de misericordia. Y lo que nos quiere es acoger y acompañarnos en ese momento para que podamos nosotros hacer esa transformación porque la madre comprende que solos no podemos, Roquel. Pero tenemos que estar conscientes de nuestro pecado. Si no lo estamos, que ese sentido de penitencia, podemos irnos más allá todavía. Puedo ir yo al sacerdote. Padre, he confesado. Tengo este, este y este pecado. Tres pecados. Ok, hijo, como penitencia tal cosa, me da lo que es una voz de aliento, de ánimo. Me da la solución. No lo vuelvas a hacer más, como lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, cometo el primero, el segundo y el tercer pecado. No tengo conciencia del pecado que estoy, yo, en este sentido, confesando y tampoco tengo sentido de pena, de remordimiento por el pecado que cometo y que eso me aleja de la voluntad de Dios y me hace casualmente alejarme de tener un alma en gracia en la presencia del Señor. Tomás, la penitencia sirve de algo. Quiero decirte de que, por ejemplo, yo de repente hablo mal de una persona. Vamos a hablar de temas concretos. Claro. Yo hablo mal de una persona, daño el prestigio de esta persona, ¿no? Voy y me confieso. Y después me voy tranquilo para la casa. Entonces, ¿qué, por ejemplo, de qué sirve lo que el ángel está diciendo, penitencia, penitencia, penitencia? En el contexto, porque sabemos que no se trata solo de, porque pusiste muy bien el contexto, se trata solamente de arrepentirse, porque muchos se arrepienten y los pueblos siguen haciendo. Claro. Hay otros que se arrepienten y no tienen conciencia del mal que hicieron. O sea, sí, está bien, voy y me confieso y a otro cambio, vamos para adelante. Hay otros que se arrepienten, tienen conciencia del mal que hicieron, pero sienten que no pueden hacer nada al respecto. No se perdonan a sí mismos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Por eso te pregunto si la penitencia sirve de algo. Toda acción debe llevar a una reacción. Ajá. En esa línea, lo importante con ello es que nosotros podamos, al estar conscientes del daño que hemos hecho, pedir perdón. Y en este punto, no solamente a Dios, sino a todas las personas que en este sentido hicimos daño con el pecado. Es un proceso, es un proceso. Es ahí donde la madre nos acompaña, pero inicia todo con la oración. Y en efecto, creo que es un tema que hemos conversado en el día de hoy, de lo que es el silencio de María y demás. El silencio, como siempre lo hemos dicho, no es estar callado, es discernir exactamente. Llevamos en este sentido esta circunstancia, esta penitencia, la discernimos y ahí comenzamos nosotros a ver qué fallamos, en qué fallamos, dónde podemos retomar la situación, dónde tenemos que ir a tocar la puerta y pedir perdón, dónde tenemos que resarcir, dónde tenemos que volver en diferentes circunstancias y lugares, cómo poder volver a la iglesia, cómo poder volver a los sacramentos. Pero es algo que la oración dirán, pero ¿cómo lo hago, Tomás? Orando, orando. La llave de todo es la oración. Engánchame eso con la devoción al Inmaculado Corazón a María. ¿Qué tendría que hacer alguien que llegue aquí y dice, bueno, ¿qué es eso del Inmaculado Corazón de María y cómo hago esto? Si yo quisiera empezar, yo quiero mejorar mi matrimonio, yo quiero mejorar mi educación, ya esto que estoy haciendo ya no funciona, quiero cambiar. Guau, nos fuimos como quien dice a otro tema, pero sencillo, el Inmaculado Corazón de María es el alma del mensaje de Fátima, el corazón de la madre en la cual a través de ese corazón fluyó la sangre de su hijo, de ese corazón fluyó la sangre para engendrar del punto de vista humano a Jesús, ese corazón que nunca en este sentido se desconectó de su hijo, ya científicamente sabemos que después del niño nacido, las células del niño y el ADN del niño permanecen en las células de la madre por muchos años, y es por eso esa filialidad entre madre e hijo. Es esa madre, ese corazón que siempre todo lo guardó en su corazón, como dice la palabra. Es esa madre, ese corazón que casualmente aceptó a Juan como hijo, y aceptando a Juan como hijo, aceptó a todos y cada uno de nosotros como hijos de ella. Es ese corazón que estuvo en Pentecostés con todos los apóstoles, esperando casualmente la venida del Espíritu Santo, y que fuera el Espíritu Santo que nos guiara a cada uno a seguir adelante. Es ese corazón que actualmente nos pone el Señor como plataforma de salvación. Es más, como decíamos nosotros, ¿tú te acuerdas cuando estabas chico? ¿Y qué pasa Roquel? ¿No te acuerdas cuando decías? Sagrado corazón de Jesús en bosco fío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma. Ahí está el fundamento. A veces lo decimos como papagayo, pero no lo vemos. El corazón de María es el que casualmente la plataforma que me lleva a mí, casualmente en ese punto de pudedumbre, como dice San Luis María Griñón de Monfort en ese libro de la verdadera devoción, en esa nada que soy, en ese gusano, poder agarrarme y comenzar a irme moldeando, poderme ir llevando a través, aprendiendo de las virtudes de María, aprendiendo de propiamente de su inmaculado corazón, de ese sentir como lo tuvo de ella con su hijo, y tenerlo nosotros con su propio hijo. De acercarnos, de conocer a Jesús y de amarlo, a ir llevando ese corazón y transformar el nuestro. Enganchando esto con lo que estamos hablando, porque yo quisiera quedarme con lo del ángel. Vale. Juan Bautista lo decía, Juan Bautista decía claramente que había que dar frutos de una verdadera conversión. y decía, miren que el hacha está en la raíz para cortar todo árbol que no dé frutos de verdadera conversión. Entonces, yo lo digo porque cuando la gente ve estas figuras proféticas de una relación privada, como que no lo enganchan con la escritura y dicen como que es algo guau, pero si es que Juan Bautista lo dijo clarísimo y lo dijo con toda que no se trataba de un arrepentimiento de no se conformen con decir que son hijos de Abraham. En este caso, no se conformen con llamarse católicos. Ahora, ¿cómo ves tú? ¿Hay posibilidades? ¿Es una advertencia? ¿O es que la espada del fuego nos va a destruir? ¿Cómo tú interpretas Jesús? El secreto, o la tercera parte del secreto, está viva en el tiempo y seguirá viva en el tiempo. Siempre un mensaje, te ponía yo el ejemplo tras bambalina y vamos a dárselo al FETE evidente como un ejemplo, es como un semáforo. El semáforo siempre está ahí. El semáforo puede aparecer verde, puede ser amarillo, puede ser rojo, base a el anuncio que quiera darte. Verde que pases, amarillo ten precaución y rojo para. O sea, pero está de tu parte tomar la decisión si sigues o no y ahí que asumas las consecuencias. Y vuelve y tú pasas por ese semáforo, pero tú vuelves al día siguiente y está el semáforo ahí, igualmente se comporta esta revelación. O sea, hoy la revelación es viva. Podríamos en otros programas hablar algunas connotaciones y algunas analogías que en este sentido podríamos ver de lo que es el mensaje y circunstancia que en nuestro tiempo nosotros hemos vivido actualmente. Pero antes que entrar en eso, es saber cuál es el interés de esto. Muchos hablan de que no, que es un mensaje para decir que Dios si no cambiamos va a exterminar el mundo. Pero bueno, comienzo yo diciendo, ¿y qué estoy haciendo yo, Roquel, yo, para que el mundo no se extermine? Si todos comenzamos desde uno mismo, ¿ok?, a hacer penitencia, a penar, a comenzar a que me duela el pecado y comenzar a convertirme, y tú lo haces, y el productor lo hace, y el director lo hace, el camarógrafo lo hace, y así van, poco a poco, la semilla se va difundiendo en el mundo y no hay un mundo que haya que destruir. Y otra cosa, el mundo no se va a destruir porque Dios lo quiera destruir, lo va a destruir nuestro propio pecado, Roquel. Es propio de nuestro propio pecado. Entonces, si no transformamos nuestro corazón y no tenemos conciencia de ello, muy difícilmente podrá en este sentido venir el triunfo de los Sagrados Corazones a nosotros. Yo lo veo de esta manera, Tomás. Mira, tú eres médico, y esta analogía la voy a poner. Imagínense que un médico dijera, mira, la solución es que mueran todos los enfermos. Para si no tengo trabajo. Se me acabó el dolor de cabeza y he lo trabado. Cada enfermo, mejor que se muera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo? Porque la palabra es clara cuando dice que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí la batalla es por las almas. Entonces, si el Señor no está pidiendo penitencia, no se trata de que yo piense solamente en mí, en mi familia, en mi esposa, mis hijos, mi mamá, voy a ver qué hago. La interpretación que yo hago, del ángel nos dice, es que cada uno de nosotros hagamos los mayores esfuerzos para que se salven al que usted considera el más malo. Bueno, que se salve, porque cada eso es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Así es. No se trata de que... Porque hay gente que piensa, ay, qué bien que pase la espada. Ajá, la purificación. Pero en el vecino este que hace esto, con el otro que me cae mal. Pero no es mí. Pero no es mí, ¿no? Entonces, eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es que nosotros hagamos vida a lo que dice la palabra. La palabra lo dice claro. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, nuestra penitencia tiene que llevarlo no solo a nuestra conversión, como dice muy bien Tomás, sino a la de todos. Yo, mira, Tomás, apárate, apárate la palabra, fíjate en esto. Cuando uno ve que en la historia de algunos santos, la gente que más lo persiguió, entre el Don Bosco, el Padre Pío, van, antes de su lecho de muerto, a pedirle perdón. Así es. Ese es un triunfo de la santidad. Que sus enemigos, que la gente que lo odia, que la gente que le hace mal, se conviertan. Ese es un triunfo de Dios en esta tierra. No, el triunfo de Dios en esta tierra no se trata de que nuestros enemigos sean aniquilados, no que se conviertan. Tomás, un último mensaje de la conversión. Definitivamente creo que me quedo con tu última frase. Lo que queremos es que todo mundo se convierta, todo mundo se salve. Y es ahí donde el mensaje de Fátima a través del Inmaculado Corazón de María tiene esa misión. Es casualmente que orar por los pobres pecadores, orar por esos pobres pecadores que pensamos nosotros a veces que es para afuera, pero es casualmente viendo para adentro y viéndonos a cada uno de nosotros de la cual tengamos la firme convicción de querer tener una vida de conversión, eterna conversión, para que podamos así santificarnos. Y para eso tenemos que comenzar con tener conciencia de nuestro pecado. Y la Madre siempre nos va a acompañar. Su Inmaculado Corazón siempre será nuestro refugio, el camino que nos conducirá a Dios. Muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta parte y le reiteramos la invitación cuando tan pronto pueda, después de su agenda tan apretada. Créanme que la de él, créanme, él me manda la lista y yo tengo que tratar de escoger por ahí porque las tiene llenas. Él parece médico más que yo. Después de su apretada agenda, podamos encontrarnos y seguir desgranando. Es la tercera parte del secreto de Fátima. Bueno, no nos queda más que decirle que le deseamos a todos que el Señor los bendiga. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!